Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré, continúo con la mano Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer ¿Puedo ver si? ¡Poste! ¡Ras, y dos! ¡Uuu! ¡Dová! Ok, ¡Volce y Prosta! ¡Lleva y la Brava! ¿Gatówe? ¡Gatówe! ¡Ras, y dos! ¡Ras, y dos! ¡Muchas! ¡Hey! ¡Rocas! 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 ¡Ok! ¡Fuera! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Rocas! 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 ¡Seguro! ¡Porque, tiene que ser un hombre que no sea muy celoso, en la calle al principio pero que pica más, es algo muy peligroso! ¡Puido! ¡Seguro! ¡Puido! ¡Cuido, ¡Era! 1, 2, 3 4 Ok, снимaje. Raz, dos, dos, dos. Dos, tres. Raz, cuatro, tres. Vamos. ¡Ok! ¡Firiós! ¡Daz por salsa! ¡Zoranoque! ¡Gracias!